Vamos para arriba, vamos para arriba allí ¿Qué mierda? Muérete Ah, atrás de escopeta, ¿verdad? ¿Ah? No, espérate, aquí está No vayas al container Porque los van a estar campeando Hay que ver dónde se mueve la gente Espérame De acá arriba tienen que salir unos cuantos De allá abajo tiene que salir otro Ok, aquí nos estamos Nomás cúbrete Mira, aquí ya están dos Muerto uno Ok Aquí viene otro Sí Es, no Es Bambi Cuidado, ahí está otro No No vayas, no vayas, estate aquí Allí está uno Allá Allá Puta madre, a ver Déjalo marco Allá Vente para acá Ahorita lo abremos Deja, hay que matarlos Yo te cubro Yo te cubro Nomás siempre revisa a los alrededores Que no Te lleguen por la espalda Entra, vamos a matarlo Es uno Es uno Es uno que queda allí Bien Se metió para allá Sí, ahí está Sí, ahí está Ahí está Te moriste Mierda Sí, las rocas Te quedas buggeado Bien En ellas No sé Sí, ahí está Luteates al Bambi Que no traía nada Luteates al Bambi Que no traía nada Ok Ok O que tan son 4 muertos Era un Falta Falta un duo Falta Falta un duo Es en serio Falta un duo La caja se la La caja se la llevaron para allá Todavía está campeando allí Ahorita vamos Nomás quiero ver que no haya nadie aquí Nomás quiero ver que no haya şöyle Mira, acá está uno Acá está otro Son puros solos ya, men Acá arriba quedó uno Está junto al contenedor Dale, tronó la bomba Ah, mierda Sí, déjalo que se vaya Ahí está uno, lo va a estar esperando Anda a la casa Sí, se fue El de la casa no agarró al Al que llevaba el húter El que llevaba la caja Y ahí estaba campeando El de la casa no le salió Nó... La casa no le salió Y eso es como no le salió Sí, 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 sí Y eso es como no le salió Si, esto es una amenaza Oh man, subió otro El otro está campeando la salida Míralo, míralo Si, esto es solo No cayó Le doy en la cabeza No es el mismo Máerete Que quito Que este güey trae un chingo de desmadre Oh mierda, no traigo No traigo yodo A ver si alcanzo Cómo es que no me miró que yo estaba allí Si estoy en una amenaza No voy a alcanzar No, no hay nada ha, 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 ha ha, ha, ha soñí